TA9 es un líder mundial en inteligencia y programa investigativo para el gobierno y agencias especiales. Con muchos años de dominio y excelencia en ingeniería, TA9 ha desarrollado Insight, la plataforma de inteligencia y análisis más exhaustiva y efectiva. Este es un ejemplo de cómo la plataforma Insight extrae información procesable de datos masivos. El analista recibe una alerta del sistema. Rápidamente examina la información utilizando los poderosos módulos automáticos de Insight. El monitoreo internacional de teléfono detecta un patrón anómalo de llamada para una entidad de llamada en segundo grado, llamado Stefan Ephard, incluyendo llamadas colgadas, retornadas desde múltiples aparatos y llamadas a tres países. Una consulta de localización proveniente de varias fuentes a Ephard, la persona que interesa, lo ubica en su residencia, su cafetería favorita, su lugar de trabajo y en una localización inexplicable. Una consulta de antecedentes muestra que él ha estado en prisión. Rastreando redes sociales, la plataforma encuentra una conexión entre Ephard y Boehm, otra entidad ya conocida por el sistema. Se encontró que Boehm ha estado en prisión al mismo tiempo que Ephard y que ha trabajado en una unidad de desactivación de bombas. Una consulta de salida fronteriza muestra que Ephard ha sido reconocido por viajar a tres países diferentes el año pasado. Solicitando datos de actividad financiera, la plataforma recibe información del banco sobre una transferencia de 398 dólares a Ephard por siete meses consecutivos. La plataforma emite una solicitud a las autoridades relevantes locales. En respuesta, las autoridades proveen un video de cámaras de tránsito del auto de Ephard, violando una luz roja en cierta área. El conductor en la foto es Ephard. Una propiedad estratégica sobrepuesta le permite a la plataforma localizar puntos de interés. El sitio CERT del país está en el área. Chequeando la historia de páginas visitadas por Ephard, la plataforma identifica búsqueda de usuarios y procedimientos de emergencias en el sitio CERT. Conectando todos los puntos, el análisis identifica un ataque potencial en el sitio CERT. Él decide abrir un caso dedicado. El rating de amenaza de Ephard es elevado. Un reporte ha sido producido y diseminado en funciones relevantes dentro de la agencia. Un análisis complejo de datos ha resultado en inteligencia procesable y precisa. La plataforma InSight de DA9. No hay datos muy complicados.